La mayor parte estuvo antes en la comuna meridiana mujeres a cargo del 50% de las secretarías de la administración de Vila por primera vez en su historia. El gobierno de Yucatán tendrá ocho mujeres al frente de secretarías durante la administración 2018-2024. Ese número representa la mitad de las 16 secretarías que tendrá la estructura administrativa del Poder Ejecutivo durante el mandato de Mauricio Vila-Dosal, que comenzará el próximo lunes 1 de octubre. De acuerdo con datos recabados ayer, los nombramientos que dará a conocer hoy el gobernador electo ratifica la lista que hemos publicado. En la encomienda más alta estará la abogada María Fritz Sierra, como secretaria de gobierno. No hay precedente de ese número de secretarías encabezadas por mujeres. En la era política reciente fueron tres en la administración de Patricio Patrón Laviada, ninguna con Ivonne Ortega Pacheco y únicamente una al principio, y al final de la gestión de Rolando Zapata. Paralelamente, los preparativos para la ceremonia de toma de posesión de Vila-Dosal en el Teatro Pión Contreras siguen avanzando. Ya se confirmó la presencia de algunos gobernadores, y de representantes del presidente Enrique Peña Nieto, y del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.